En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre lo que yo pienso que va a pasar, voy a hablar exactamente sobre el precio que yo pienso que vamos a alcanzar, voy a hablar igual sobre Ethereum, voy a hablar sobre el precio que podría alcanzar Ethereum y te va a sorprender mucho, te va a quedar con la boca abierta. Voy a hablar también sobre chaining, entonces te conviene mucho quedarte hasta el final, bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas, si no estás suscrito suscríbete ahora, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos también de una vez, dame un like cuando ya estás ahí una vez y si quieres hacerme totalmente feliz entonces comparte este video rapidito, tarda unos segundos, no duele, no cuesta en Facebook, en Telegram, en Whatsapp, donde sea que estás tú en grupos, lleva este mensaje que yo te doy aquí a mucha, mucha, mucha gente. También aquí abajo yo tengo un grupo, un enlace de un canal en Telegram donde yo publico varias veces haría mis posiciones cuando entro, cuando salgo de trades, también información relevante que no puedo yo publicar tan constantemente, continuamente aquí en YouTube y obviamente déjame tu billetera, déjame tu billetera en los comentarios porque cada lunes y cada jueves. Yo hago un sorteo y te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin y aparte voy a hacer un sorteo de 200 dólares en Bitcoin, muy independientemente de eso, por el gran crecimiento que he tenido, por agradecerte a ti, que tú has visto mis videos todos los días. Entonces, no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar directamente aquí al contenido, ves aquí Bitcoin, hoy otra vez ha subido, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? Porque realmente ayer en la noche, yo ya casi me estaban cayendo los ojos, abrí unas posiciones, cerré otras posiciones, había una pequeña corrección y ya dije, no, 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 sabes qué, ya, 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 me acosté, hoy en la mañana me levanté y, buh, había un aumento bastante interesante también Ethereum. Mira, la dominancia de Bitcoin está subiendo más y más y más, 71%, ojo, el dinero está saliendo en los altcoins, está entrando en Bitcoin, está viendo aquí, la mayoría de los altcoins están rojos. También Chainlink, voy a hablar hoy sobre Chainlink, Leo, Crypto.com, DAI, NEM, ADA, Tron, Atom, Neo, Monero, Dash, Seacash, Stellar, Lumen, Tezos, Litecoin, Bitcoin, Satoshi Vision, todos en rojo. ¿Quién están verde? XRP, XRP, bueno, ya cuesta 21 centavos, creo que ya llevan como 15 o 16 exchanges que lo han delistado, Binance también, Binance creo que era el número 15 que han delistado. Ahorita están demandando, fíjate, la Security Exchange Commission está demandando a Coinbase porque les permitieron de vender monedas en su plataforma. Yo siempre te he dicho que para mí Ripple, XRP no tiene ni una, pero ni una razón de existir más allá de ser un sistema para bancos, para la gente por las cuales realmente estamos en este mundo de criptomonedas por defendernos contra ellos y Ripple está trabajando con ellos, para ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Por eso siempre he rechazado hablar sobre Ripple, entonces ves que todas las ideas que yo te estoy dando aquí, todas las cosas que yo te trato de enseñar no son tan malos, creo. A lo mejor en un momento no habías entendido por qué no hablo yo de Ripple, por qué rechazo esta moneda, pues ahorita lo sabes. Ok, perfecto. En fin, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué está formándose? Mira, yo creo que Bitcoin ahorita está formando aquí como un pequeño rising wedge, un pequeño canal que, pues dependiendo como tú lo estás dibujando, ves que aquí está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, pues y quién sabe qué va a pasar aquí, porque sobre eso quiero hablar hoy contigo. Yo creo, con todas las noticias que te voy a dar ahorita, que vamos a ver bastante, bastante, bastante crecimiento para arriba todavía. Yo estoy plenamente convencido que los 30 podemos alcanzar. Yo actualmente he abierto una posición y esta posición la voy a cerrar más o menos en los, sí, 25, 300, ahorita 29, 300, alguna parte 29, 500, otra hasta 29, 800. Entonces, yo creo que vamos a llegar a los 30 y si no hay suficiente volumen, podemos inmediatamente tener un gran retroceso. Hoy en la mañana ya habíamos pensado que eso fue, ¿no? Yo inclusive ya pensé, uy, eso fue, no fue así. Y creo que lo que te voy a decir ahorita en el video puede causar, inclusive, que vamos a ver números mucho más grandes y puede ser, si tú vendes a 30, puede ser que yo vendo a 30, nos vamos a arrepentir. Pero yo corro este riesgo, tomo este riesgo. Actualmente estás viendo aquí, estamos bajando un poco y creo que podemos llegar, inclusive, aquí otra vez a los 28, 28, 28, 7, 99 y aún estuviéramos en la misma tendencia alcista. Entonces, no, no, tú estás viendo aquí, aún teníamos estos, estos, esta, bueno, no está una caída, es una pequeña corrección, ¿no? Esta pequeña corrección, aunque la teníamos, vemos aquí todo, todo intacto. Vemos aquí todo, todo perfecto. Y, pues sí, es una tendencia que viene, inclusive, desde acá. Bastante interesante, vamos a ver a dónde nos lleva eso, por lo pronto, si me preguntas si debes entrar en un trade, yo te digo que no, porque puede ser que ahorita, inmediatamente, vamos para abajo, ¿sí? O puede ser que vamos a subir otros 5,000, ¿quién sabe? No te lo puedo decir, no soy uno de los youtubers que te dicen, puede ser que subimos, pero también puede ser que bajamos, ¿no? Yo te digo claramente, las, tú sabes que yo siempre trato de ver todas las cosas y trato de hacerte ver a ti de una macro perspectiva y esta macro perspectiva ahorita te voy a demostrar un poco más. Ok, primero hablamos de chaining, ok, chaining, ¿qué está pasando con chaining? Chaining ha bajado un poco últimamente, pero yo creo que eso se debe más bien, y así dice el analista también, al aumento de Bitcoin, porque la gente, o chaining perder valor, ¿sí? Bajar de precio contra Bitcoin se adapta, se ajusta obviamente el precio de USDT también y realmente no hay ninguna razón por la cual chaining debería de bajar, más allá de perder valor contra Bitcoin, y aquí dice el analista, apenas se está normalizando Bitcoin, apenas está bajando inclusive Bitcoin, o por lo menos yendo así a un lado, podemos ver un aumento bastante, bastante fuerte para la, para Link, entonces hay que ver eso. Aquí, Michael Van de Poppe, un trader muy, muy, muy reconocido, una persona que es en este mundo muy conocido, está hablando de Ethereum, y está hablando aquí y dice que Ethereum puede llegar, o el último movimiento que hizo Ethereum es nada más y nada menos para prepararse para llegar a 1432. 1432, 1432, yo no sé qué va a pasar cuando Bitcoin ahorita tiene un retroceso tan fuerte, una corrección tan fuerte, yo creo que va a arrastrar con él Ethereum, o puede pasar todo lo contrario, puede ser que la gente saca su dinero de Bitcoin y lo meten en Ethereum, yo por ejemplo no lo hago, yo simplemente lo dejo en USDT, y espero ya poder recomprar mis Bitcoins, o más Bitcoins, a un precio más favorable, entonces hay que ver eso, Michael Van de Poppe dice que él está esperando un movimiento hasta 1500 euros, dólares. Ok, ahora, ¿qué te quiero decir aquí y por qué pienso que vamos a ver mucho más aumento de precio? Mira, tienes que tomar en cuenta una cosa, cada día hay ahorita nuevas noticias aquí, Canadian Publicly Listed Company, quiere decir una empresa de Canadá que está listada públicamente, donde tú puedes comprar, vender acciones en la bolsa de valores a 2 millones de dólares comprado Bitcoin, que obviamente no es nada en contra de Michael Taylor, de MicroStrategy, de un millón, pero la noticia, es la noticia, están diciendo que hemos comprado, hemos comprado acciones, hemos comprado, y eso es lo más, más, más importante aquí, ellos han comprado 2 millones de dólares, 2 millones en Bitcoin, ¿sí? Y eso son 15.6% de la compañía, de sus cash holdings, ¿ok? De su cash, de su efectivo, es algo bastante importante y todas las empresas están viendo ahorita, inclusive créeme que todas las empresas les van a entrar un miedo, FOMO, Fear of Missing Out, miedo de quedarse por fuera. ¿Y sabes qué va a pasar? Si todas estas grandes empresas, las grandes corporaciones, colocan 1 o 2% de su dinero en Bitcoin, vamos para la luna, pero sin parar, te digo, ok, aquí, mira, Sky Bridge Capital, Sky Bridge Capital, I give it to Antonio Scaramucci, Antonio Scaramucci, Sky Bridge Capital ha invertido, ha comprado 182 millones, millones de dólares en Bitcoin, 182 millones, es algo importante, ¿no? Entonces tú estás viendo, aquí dice Sky Bridge, Bitcoin es oro digital, increíble, increíble que va a pasar aquí, casi para dar miedo, y ahora, ahora viene lo más loco, si tú escuchas eso, te vas a quedar con la boca abierta. Miami, Miami, la ciudad Miami, el alcalde, el Major Francis Suárez Alejes, Alejes, o como lo quieras llamar, ¿tú lo conoces? Ponme un comentario si lo dije bien o no. Está diciendo que quieren 1% de su dinero meter en Bitcoin. ¿Hola? ¿Qué? ¿El alcalde de Miami, una ciudad en Estados Unidos, muy importante, conocido a nivel mundial, está diciendo que él va a meter 1% del tesoro de la ciudad Miami en Bitcoin? ¿Eh? ¿Entiendes qué están diciendo aquí? ¿Sabes qué va a pasar si otras ciudades se enteran de eso? Si ahorita el ciudadano común y corriente entiende que estamos hablando aquí de algo que va realmente arrastrar todo el mundo hacia su, bueno, su hogar o su campo o su, como tú lo quieres llamar, Bitcoin no se puede parar ya. Y más y más y más personas todos los días lo están viendo. Entonces, yo te recomiendo, acumula Bitcoin, acumula Bitcoin. No dejes que te lo quiten, no lo pierdes en trading, si no sabes hacer trading, si sabes hacer trading, aquí abajo encuentras un enlace en la descripción del video, en la descripción de Bybit, la exchange que yo actualmente estoy usando que funciona. Antes he usado Pemex y no estaba nada feliz con esta exchange, pero Bybit es muy bueno, entonces acumula Bitcoin. Acumula Bitcoin, ese es el consejo que te puedo dar. Algunas palabras al final, mira, hoy me ha hablado alguien, dice, oye, quisieron un video sobre ti, tienes que hacer algo, está en tu contra. Mira, mira, a mí me encanta si hablan de mí, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es publicidad gratis. Imagínate, una persona usa su tiempo, usa su tiempo para hacerme publicidad totalmente gratis. ¿Qué hay mejor? ¿No? Porque, pues, en fin, ninguna persona que tiene éxito, ninguna persona en el mundo entero, jamás va a criticar otras personas. Eso lo hacen la gente que no están en el nivel donde quieren estar, por eso que critican a otros. Tú crees, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, se pondrían públicamente a criticar a alguien. Hoy no, pero mira, que esa tienda que él tiene online, que no es bueno. Hoy esas computadoras no son buenas. Una persona que tiene éxito jamás, jamás de los camases te va a criticar, o va a criticar gente abiertamente. ¿Tú me has visto a mí criticando a alguien o hablando mal de alguien? No creo, ¿no? Entonces, a mí me da la razón en lo que hago. Yo creo que si la gente te critica y tratan de colgarse en tu propia fama, es que exista algo bien. Por eso a mí no me interesa para nada, sino todo lo contrario. A mí me gusta que me hagan publicidad. Porque yo sé que la misma gente que escuchan eso van a averiguar y van a decir, oye, pues, ¿qué onda con ese tipo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y tal? ¿Por qué hablan de él? Y vienen aquí y ven el contenido. Y yo creo, no sé, tú ponme un comentario, pero creo que el contenido es bastante interesante y bastante entendible. Por lo tanto, a mí no me interesa que hablen de mí, que hablen más y más y más y más, porque más y más y más suscriptores vienen hacia mi canal. Y eso me encanta. Y otra cosa, ten cuidado, que mucha, mucha gente abajo en mis comentarios ponen comentarios con mi nombre. Inclusive a esta misma gente que hacen videos sobre mí. Puede ser que son ellos mismos para tratar de afectarme. Usan mi nombre, usan mi logotipo. Le dicen a la gente, ah, llama ya, llama ya, llama ya, y te van a ayudar, invertir, o mándame tanto dinero. Y mira, no hagas caso. No me hagas caso a mí. Si yo te escribo, no me hagas caso. Y te puedo garantizarle. Yo nunca escribo. Yo ni tengo tiempo ni para contestar. Imagínate, yo escribir a alguien primero no puedo. Entonces, no te dejes engañar. No hagas caso a la gente que hacen comentarios, proponen comentarios maravillosos. Ay, que yo he perdido tanto dinero. Pero, y ahorita, desde que yo conocí al señor, no sé qué cosa. Desde entonces me va bien y es un buen trader. No hagas caso. Guarda tus bitcoins. Compra más y más y más y más bitcoins. Si tú tienes una experiencia en trading, usa el Didi Bam Bam Indicator. Aquí lo tengo yo también. Mira, me ha ayudado bastante ahorita. En los últimos días, tú estás viendo aquí, estaba previendo este short. Sí, yo no estaba. Yo no estaba. Yo estaba preparándome para ir al aeropuerto. Me lo perdí. Pero este long, sí, me lo tomé. Estoy todavía en el long porque yo creo que es un short que no es válido. Sí, porque está encima de la escalera amarilla. Entonces, este short no es válido. No lo abrí. Estoy todavía en long. Y creo que vamos a ver un poco más upside hoy. Yo puedo que hoy podamos llegar todavía a las 29.500. Es mi opinión. Puede ser que estoy equivocado. Tú sabes. Nada de lo que te digo es una asesoría financiera. No soy asesor. Soy solo un pobre loco que habla en YouTube sobre KiptoModels. Entonces, no hagas nada de lo que te digo. Toma tus propias decisiones. Tú eres el responsable por tus fondos, por tus bitcoins, por todo lo que tú haces. ¿Ok? Bueno, eso fue todo. Si quieres el Didi Bam Bam Indicator, también aquí en la descripción, encuentras en el asesor. Lo puedes escribir. Lo puedes comprar directamente de Didi, no de mí. Yo lo he comprado también y estoy muy feliz. Y si tú ves aquí. Bueno, fue un tiempo hoy bastante complicado, pero aquí, por ejemplo, el short, boom, el long, ¿sí? Y sí, es bastante conveniente. Una vez que has averiguado bien cómo funciona, estás viendo aquí ese tipo de longs, short, longs. Bastante conveniente. ¿Ok? Bueno, aquí también abajo, acuérdate que tienes un enlace. Puedes entrar, puedes registrarte, compartir el mismo enlace y vas a participar en el sorteo de 200 dólares que yo quiero dar a mi comunidad por este gran, bueno, labor que también están haciendo porque estás compartiendo mis videos, me estás dando likes y eso hace que mi canal crezca y crezca que sí. Puedo yo llevar mi mensaje a más y más personas. Quiero agradecerte por eso. Por lo pronto, vamos a ver qué hace Bitcoin en los próximos días. Gracias, quédate tranquilo, cuida tus Bitcoins. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.